El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño y tranquilo pueblo situado en las verdes praderas del reino de Arabet, vivía un joven campesino llamado Liem. Desde muy temprana edad, Liem había soñado con convertirse en caballero y proteger a los inocentes. Pasaba horas imaginando emocionantes batallas y valerosas gestas, mientras trabajaba en los campos junto a su familia. A medida que crecía, su deseo de convertirse en caballero se fortalecía. Observaba con admiración a los nobles guerreros que pasaban por su pueblo, portando relucientes armaduras y montados en majestuosos corceles. Para Liem, convertirse en caballero no sólo era una cuestión de honor y gloria, sino también una forma de marcar la diferencia en un mundo lleno de injusticias. Sin embargo, el camino hacia su sueño estaba lleno de obstáculos. Como hijo de humildes campesinos, Liem carecía de los recursos y contactos necesarios para iniciar su entrenamiento como caballero. Su familia apenas podía permitirse lo básico para sobrevivir, y la idea de destinar dinero y tiempo a su formación parecía inalcanzable. Pero Liem no se dejaba desanimar. Trabajaba incansablemente en los campos durante el día y, por las noches, se sumergía en libros y relatos de hazañas caballerescas. Aprendía todo lo que podía sobre técnicas de combate, ética y valores caballerescos. Soñaba con el día en que su determinación y valentía serían reconocidas y tendría la oportunidad de hacer la diferencia. Un día, mientras ayudaba a su padre en el mercado del pueblo, escuchó hablar de un torneo de caballeros que se celebraría en la capital del reino. Era una oportunidad única para los aspirantes a caballero de demostrar su valía y ser reconocidos por los nobles y los líderes militares. Era la oportunidad que Liem había estado esperando. Con un brillo de emoción en sus ojos, Liem se acercó al anciano caballero que anunciaba el torneo y le expresó su deseo de participar. El caballero, impresionado por la pasión y la determinación del joven, accedió a ayudarlo. Le dio un mapa y algunas indicaciones para llegar a la capital, así como una carta de recomendación que le abriría puertas. Liem partió hacia la capital con el corazón lleno de esperanza y determinación. El camino no fue fácil, ya que tuvo que enfrentar peligrosos caminos, inclemencias del tiempo y bandidos que acechaban en los bosques. Sin embargo, su espíritu indomable lo impulsaba a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interponían en su camino. Finalmente, después de semanas de viaje, Liem llegó a la capital del reino de Arabet. La ciudad estaba llena de vida y actividad, con nobles paseando por las calles y mercados bulliciosos. El joven campesino se sentía abrumado por la grandeza del lugar, pero también emocionado por la oportunidad que se presentaba ante él. Liem se instaló en una modesta posada cerca del lugar donde se celebraría el torneo de caballeros. La posada estaba llena de viajeros y aspirantes a caballero, todos con la misma ambición y sueños que él. Era un ambiente lleno de energía y camaradería, pero también de competitividad. Al día siguiente, Liem se presentó en el lugar designado para el inicio del entrenamiento. Allí se encontró con un grupo de jóvenes valientes, cada uno con sus propias historias y aspiraciones. El instructor, un experimentado caballero llamado Surcrivery, comenzó a evaluar las habilidades y fortalezas de cada aspirante. El entrenamiento resultó ser más desafiante de lo que Liem había imaginado. Pasaron días enteros practicando técnicas de combate, equitación y estrategia. Las jornadas eran agotadoras, pero Liem se negaba a rendirse. Cada golpe, cada caída, era una oportunidad para aprender y mejorar. Sin embargo, no todos los aspirantes eran amistosos. Algunos veían a Liem como un simple campesino sin experiencia ni linaje noble y se burlaban de sus esfuerzos. Pero el joven no se dejaba intimidar por las palabras hirientes. Su determinación era más fuerte que cualquier comentario despectivo. Con el paso del tiempo, Liem comenzó a destacarse. Sus habilidades con la espada eran notables. Su destreza en el arco impresionaba a sus compañeros y su dedicación era incansable. Ganó el respeto de algunos aspirantes y también de Sir Gregory, quien vio en él un verdadero potencial para convertirse en caballero. El entrenamiento se intensificó a medida que el torneo se acercaba. Liem se enfrentaba a desafíos cada vez más difíciles, poniendo a prueba su resistencia física y mental. El trabajo en equipo también se convirtió en una parte crucial de su formación, ya que aprendió a confiar en sus compañeros y a luchar junto a ellos. Llegó el día del torneo y Liem se encontró en medio de una multitud emocionada. Las gravas estaban llenas de nobles, caballeros veteranos y ciudadanos ansiosos por presenciar el espectáculo. Liem se preparó para demostrar su valía, sabiendo que este era el momento para el que había estado entrenando durante tanto tiempo. Cuando su turno llegó, Liem ingresó al campo de batalla con determinación. Se enfrentó a adversarios fuertes y hábiles, pero no se dejó intimidar. Su habilidad con la espada y su agilidad impresionaron a los espectadores. Cada movimiento era preciso y calculado, mostrando el fruto de su arduo entrenamiento. La competencia fue feroz, pero al final del día, Liem emergió como uno de los finalistas. Estaba agotado, pero lleno de emoción y satisfacción. Había demostrado su valía y había ganado el respeto de todos aquellos que lo habían subestimado. Después de su destacada actuación en el torneo, Liem se ganó un lugar en el selecto grupo de caballeros del reino de Arabet. Fue recibido con alegría y admiración por sus compañeros, quienes reconocieron su habilidad y valentía. Era un honor para el formar parte de aquel noble y honorable linaje. Bajo la tutela de Sir Gregory, Liem y los demás caballeros iniciaron un riguroso entrenamiento en la Academia de Caballería del Reino. Allí, perfeccionaron sus habilidades de combate, aprendieron tácticas militares y se instruyeron en los valores y responsabilidades de un verdadero caballero. Liem se destacaba no sólo por su habilidad con la espada, sino también por su ética y su sentido del honor. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los más necesitados y a proteger a los inocentes. Su carisma y liderazgo natural lo convirtieron en una figura respetada y admirada dentro de la Academia. Durante su tiempo en la Academia, Liem entabló amistades duraderas con sus compañeros caballeros. Juntos compartieron risas, entrenamientos agotadores y desafíos que forjaron un lazo irrompible entre ellos. Eran una hermandad unida por el espíritu de la caballería y la voluntad de proteger a su reino. Un día, mientras los caballeros disfrutaban de un merecido descanso en la taberna del pueblo, recibieron una noticia que cambiaría sus vidas. El reino vecino de Eldoria, gobernado por el malvado Lord Maurek, había comenzado a invadir territorio de Arabet. Eran tiempos oscuros y la paz se veía amenazada. Ante la situación, los caballeros de Arabet se reunieron en el salón del castillo para discutir la respuesta a la invasión. Fue en ese momento que Liem propuso un pacto entre ellos. Un pacto de lealtad, valentía y sacrificio, en el que se comprometían a luchar juntos contra las fuerzas de Lord Maurek y proteger a su reino hasta el último aliento. El pacto fue acogido con entusiasmo y todos los caballeros lo juraron solemnemente. Sabían que enfrentarían tiempos difíciles y peligrosos, pero estaban dispuestos a darlo todo por su tierra y su gente. Se prepararon para la batalla, entrenando arduamente y planificando estrategias para enfrentar al enemigo. La guerra llegó y los caballeros de Arabet se encontraron en el campo de batalla frente a las huestes de Lord Maurek. El sonido de las espadas chocando, los gritos de guerra y el estruendo de los caballos llenaron el aire. Liem y sus compañeros lucharon con valentía, defendiendo su tierra y liberando pueblos oprimidos por el enemigo. En su afán por conquistar el reino de Arabet, Lord Maurek decidió concentrar sus fuerzas en las tierras del norte, donde se encontraban algunas de las fortalezas más impenetrables del reino. Conocidas por su resistencia y posición estratégica, estas fortalezas eran clave para la defensa de Arabet. Liem y los demás caballeros recibieron la orden de proteger la fortaleza de Ilende, una impresionante estructura construida sobre un acantilado que ofrecía una vista panorámica de las tierras circundantes. Sabían que la batalla sería feroz y que tendrían que hacer todo lo posible para resistir el avance de las fuerzas enemigas. Las tropas de Lord Maurek se acercaron rápidamente, asediando la fortaleza con una ferocidad despiadada. Arqueros, soldados a caballo y guerreros armados hasta los dientes atacaban sin cesar, intentando abrir brechas en las defensas de Ilende. Liem y los demás caballeros luchaban con bravura, repeliendo los ataques y defendiendo cada pulgada de terreno. Sus espadas brillaban bajo el sol mientras bloqueaban y contraatacaban con precisión. Sin embargo, las fuerzas enemigas eran abrumadoras y la situación se volvía cada vez más desesperada. En medio de la feroz batalla, Liem notó una grieta en las defensas enemigas. Un grupo de arqueros había descuidado su posición, creando una oportunidad para un contraataque. Sin dudarlo, Liem reunió a un pequeño grupo de caballeros y se lanzó al ataque. La embestida sorpresa tomó desprevenidos a los arqueros enemigos, quienes cayeron bajo el filo de las espadas de Liem y sus compañeros. Aprovechando la confusión, avanzaron rápidamente, desbaratando las filas enemigas y causando pánico en sus filas. El contraataque audaz de Liem y los caballeros fue un punto de inflexión en la batalla. Inspirados por su valentía, los soldados de la fortaleza de Eilende renovaron su determinación y redoblaron sus esfuerzos para resistir el asedio. La lucha fue ardua y sangrienta, pero al final, la fortaleza de Eilende se mantuvo firme. Las tropas de Lord Marek fueron repelidas y el enemigo se vio obligado a retirarse temporalmente. Liem y los demás caballeros celebraron su victoria, aunque sabían que la guerra aún no había terminado. La batalla en las tierras del norte había sido sólo el comienzo de una larga y difícil lucha por la libertad y la seguridad de Arabet. Con el corazón lleno de determinación, Liem se preparó para enfrentar los desafíos que aún le esperaban. Sabía que la guerra requeriría sacrificios y que el camino hacia la victoria sería arduo, pero estaba decidido a defender su reino y a cumplir su juramento como caballero de Arabet. Después de la victoria en la batalla de Eilende, Liem y los demás caballeros recibieron un nuevo encargo, adentrarse en el misterioso bosque encantado en busca de un antiguo artefacto que podría cambiar el rumbo de la guerra. Se decía que este artefacto tenía el poder de convocar a seres mágicos que podrían unirse a la lucha contra Lord Marek. El bosque encantado era un lugar lleno de peligros y secretos ocultos. Sus árboles retorcidos y sus sombras oscuras generaban una atmósfera misteriosa y cautivadora. Liem y los caballeros avanzaron con cautela, alerta ante cualquier amenaza que pudiera surgir de entre la maleza. A medida que se adentraban más en el bosque, los sentidos de Liem se agudizaban. Escuchaba susurros en el viento y veía destellos de luz brillante entre los árboles. Sabía que no estaban solos, que seres mágicos los observaban desde las sombras. De repente, una figura etérea se materializó frente a ellos. Era una hada, pequeña y delicada, con alas translúcidas que brillaban con un resplandor suave. La hada les habló en un tono musical, diciéndoles que estaban en una búsqueda sagrada y que debían superar una serie de pruebas para demostrar su valía. Liem y los caballeros aceptaron el desafío y siguieron a la hada a través del bosque. En cada prueba, se enfrentaron a criaturas fantásticas y resolvieron acertijos mágicos. A medida que avanzaban, su conexión con el mundo de la magia se fortalecía y podían sentir la energía ancestral que fluía a su alrededor. Finalmente, llegaron al corazón del bosque encantado, donde encontraron el antiguo artefacto que habían estado buscando. Era un cetro brillante con inscripciones rúnicas, cuyo poder emanaba una energía inigualable. Liem tomó el cetro en sus manos y sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. Sabía que este artefacto sería una herramienta invaluable en la lucha contra Lord Maurek. Con él, podría convocar a las criaturas mágicas y unir sus fuerzas para enfrentar al enemigo común. Con el cetro en su posesión, Liem y los caballeros regresaron a la fortaleza de Arabet, donde fueron recibidos como héroes. La noticia de su éxito en el bosque encantado se extendió por todo el reino, infundiendo esperanza en los corazones de los ciudadanos. La guerra contra Lord Maurek continuaba, pero ahora Liem y los caballeros tenían un poderoso aliado en su lucha. Estaban listos para enfrentar nuevos desafíos y hacer uso del poder de la magia para proteger su reino. Sabían que la victoria no sería fácil, pero estaban dispuestos a darlo todo por Arabet y por un futuro de paz y prosperidad. Después de recuperar el cetro del bosque encantado, Liem y los caballeros recibieron noticias de una antigua ciudad subterránea que se encontraba en los túneles más profundos de las montañas de Arabet. Se decía que esta ciudad albergaba secretos ancestrales y valiosos tesoros que podrían ser de gran ayuda en la guerra contra Lord Maurek. Intrigados por la posibilidad de encontrar nuevas armas y conocimientos, Liem y sus compañeros se adentraron en las oscuras y laberínticas cuevas que conducían a la ciudad subterránea. La falta de luz y el eco de sus pasos creaban una atmósfera opresiva y misteriosa. A medida que avanzaban, comenzaron a notar señales de vida en las paredes de la cueva. Extrañas criaturas se deslizaban entre las grietas y ojos brillantes los observaban desde la oscuridad. A pesar de la inquietud que esto les causaba, continuaron su camino con determinación. Finalmente, llegaron a las puertas de la ciudad subterránea. Eran enormes y talladas con intrincados diseños. Evidencia del esplendor que alguna vez había existido allí. Con cuidado, Liem empujó las puertas y el grupo entró en la ciudad abandonada. Lo que encontraron dentro los dejó sin aliento. Calles adoquinadas cubiertas de polvo, casas en ruinas y monumentos desmoronados. Era un recordatorio silencioso de un pasado glorioso y una advertencia de la fragilidad de toda grandeza. Mientras exploraban la ciudad, se encontraron con inscripciones en las paredes que contaban la historia de los antiguos habitantes. Descubrieron que esta ciudad fue el centro de conocimiento y sabiduría, donde se forjaron armas legendarias y se enseñaron las artes místicas. Liem y los caballeros recopilaron antiguos pergaminos y reliquias que contenían conocimientos y técnicas olvidadas. También encontraron armas y armaduras mágicas que habían resistido el paso del tiempo. Estos tesoros les brindarían una ventaja crucial en su lucha contra Lord Maurek. Sin embargo, mientras exploraban la ciudad subterránea, se dieron cuenta de que no estaban solos. Una criatura sombría y poderosa acechaba en las sombras, decidida a proteger los secretos de la ciudad a cualquier costo. Era un golem de piedra, imbuido con la magia antigua que lo hacía prácticamente invencible. Liem y los caballeros se enfrentaron al golem en una batalla épica que puso a prueba su valor y habilidades. Con determinación y trabajo en equipo, lograron encontrar una debilidad en su armadura y derrotarlo, pero no sin sufrir heridas graves en el proceso. Después de la batalla, Liem y los caballeros se tomaron un momento para descansar y curar sus heridas. Sabían que habían logrado obtener tesoros valiosos y conocimientos ancestrales, pero también habían enfrentado un enemigo formidable. Tras salir victoriosos de la ciudad subterránea, Liem y los caballeros continuaron su búsqueda de aliados y recursos para enfrentarse a Lord Mawake. Sus caminos los llevaron hacia el Reino de las Sombras, un lugar oscuro y misterioso habitado por seres sobrenaturales y magia oscura. En su travesía por el Reino de las Sombras, el grupo se encontró con criaturas de pesadilla y desafíos que ponían a prueba su resistencia y coraje. Se adentraron en laberintos tenebrosos y cruzaron pantanos de niebla espesa, siempre alerta ante las trampas y emboscadas que podían aparecer en cualquier momento. Finalmente, llegaron al Palacio de las Sombras, una imponente fortaleza donde residía el señor de aquel reino. Decididos a buscar su ayuda, Liem y los caballeros se presentaron ante el señor oscuro, un ser enigmático envuelto en sombras y rodeado de un aura de poder inquietante. El señor oscuro les propuso un pacto. A cambio de su ayuda en la guerra contra Lord Mawake, requería un favor muy peligroso, la obtención de un artefacto místico llamado el Ojo del Caos. Este artefacto otorgaba un poder descomunal, pero también estaba ligado a fuerzas oscuras y peligrosas. Liem y los caballeros debatieron entre sí, conscientes de los riesgos que implicaba aceptar el pacto. Sin embargo, también eran conscientes de que necesitaban todo el poder y la ayuda posible para enfrentarse a su enemigo. Finalmente, decidieron aceptar el desafío y embarcarse en la misión de obtener el Ojo del Caos. Su viaje los llevó a tierras desconocidas y peligrosas. Tuvieron que luchar contra bestias feroces, sortear trampas mortales y superar pruebas de ingenio y valentía. El camino estaba lleno de sacrificios y pérdidas, pero el objetivo final siempre estuvo presente en sus mentes. Después de innumerables obstáculos y desafíos, Liem y los caballeros finalmente alcanzaron el Santuario del Caos, un lugar sagrado y misterioso donde se encontraba el Ojo del Caos. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida. Un ejército de seguidores de Lord Maurek los esperaba, dispuestos a impedir que obtuvieran el artefacto. Una feroz batalla se desató en el Santuario del Caos. Liem y los caballeros lucharon con todas sus fuerzas, utilizando todas las habilidades y estrategias que habían adquirido a lo largo de su viaje. El destino del mundo parecía estar en juego en ese momento. A pesar de estar en desventaja numérica, la determinación y la valentía de Liem y sus compañeros no flaquearon. Con astucia y coraje, lograron derrotar al ejército de Lord Maurek y obtener el Ojo del Caos. Sin embargo, esta victoria no vino sin consecuencias. Después de obtener el Ojo del Caos, Liem y los caballeros regresaron al campamento base, donde fueron recibidos con alivio y alegría por sus compañeros. Sin embargo, Liem no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. El poder del artefacto parecía corromper su mente y llenar su corazón de dudas. Liem decidió alejarse del campamento en busca de respuestas. Estaba dividido entre su lealtad hacia sus compañeros y el deseo de utilizar el poder del Ojo del Caos para derrotar al Lord Maurek de una vez por todas. Mientras vagaba por el bosque, Liem se encontró con un anciano sabio, un ermitaño que vivía en soledad. El anciano parecía percibir la lucha interna de Liem y lo invitó a sentarse junto a él. El ermitaño compartió su sabiduría y le contó a Liem una antigua historia sobre un caballero que se enfrentó a una elección similar. Le dijo que el verdadero poder no radicaba en la posesión de artefactos mágicos, sino en el valor, la lealtad y la compasión que uno podía demostrar hacia los demás. Inspirado por las palabras del ermitaño, Liem comprendió que su verdadero propósito como caballero era proteger a los inocentes y defender la justicia, no dejarse llevar por la tentación del poder oscuro. Tomó una decisión firme en su corazón, renunciar al ojo del caos y utilizar sus propias habilidades y la fuerza de su espíritu para enfrentar a Lord Maurek. Cuando regresó al campamento, Liem se encontró con sus compañeros, quienes lo esperaban preocupados. Les confesó su lucha interna y su determinación de seguir adelante sin el poder del ojo del caos. En lugar de juzgarlo, sus compañeros lo apoyaron incondicionalmente. Juntos, juraron enfrentar a Lord Maurek como un equipo unido y resistir las tentaciones del poder oscuro que los rodeaba. Con el corazón lleno de determinación renovada, Liem y los caballeros se prepararon para la batalla final contra Lord Maurek. Sabían que el camino no sería fácil y que se enfrentarían a peligros inimaginables, pero confiaban en su valentía, en su unión y en la creencia de que el verdadero poder residía en su fuerza interna y en su lealtad mutua. El sol se alzaba en el horizonte, iluminando el campo de batalla donde Liem y los caballeros se enfrentarían a Lord Maurek y su ejército. La tensión en el aire era palpable mientras los dos bandos se preparaban para el enfrentamiento final. Liem se encontraba en la vanguardia, liderando a sus compañeros con valentía y determinación. A su lado estaban sus leales amigos, cada uno dispuesto a darlo todo por la causa justa. La confianza y el espíritu de camaradería se entrelazaban entre ellos, fortaleciendo su resolución. La batalla fue feroz y despiadada. Las espadas chocaban, las flechas volaban y los rugidos de los dragones resonaban en el cielo. Los caballeros lucharon con coraje y estrategia, defendiendo sus posiciones y atacando con precisión. Liem se enfrentó cara a cara con Lord Maurek en un duelo épico. Sus espadas chisporroteaban con cada choque y sus miradas reflejaban la determinación y el odio acumulado a lo largo de los años. Liem recordó las palabras del ermitaño sabio y se aferró a su convicción de que el verdadero poder provenía del amor y la justicia. En un momento crítico, Liem logró desarmar a Lord Maurek y desequilibrarlo. En lugar de entregar el golpe final, Liem se detuvo y ofreció una oportunidad de redención a su enemigo. Le imploró que renunciara a su sed de poder y se arrepintiera de sus acciones. Lord Maurek, en un arranque de furia y orgullo, rechazó la oferta y se lanzó al ataque una vez más. Pero su soberbia resultó en su propia perdición. Liem lo derrotó con un golpe certero, poniendo fin a su reinado de tiranía. Con la caída de Lord Maurek, el campo de batalla se sumió en un silencio profundo. Los caballeros y el ejército enemigo se miraron, asimilando la realidad de lo sucedido. En ese momento, Liem dio un paso al frente y ofreció su mano a los soldados derrotados, invitándolos a unirse a su causa y a luchar por un reino libre y justo. Los soldados, cansados de la opresión y deslumbrados por el liderazgo y la nobleza de Liem, aceptaron su oferta. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados, formando una nueva alianza en pos de la paz y la reconciliación. El aire estaba impregnado de un aura de esperanza y renovación cuando Liem y los caballeros regresaron al reino después de la victoria en la batalla contra Lord Maurek. El pueblo los recibió con alegría y gratitud, sabiendo que habían sido liberados de un régimen opresivo y cruel. Liem se convirtió en un símbolo de inspiración para todos. Su coraje, nobleza y liderazgo lo habían llevado a la victoria y ahora era visto como un verdadero héroe. A medida que avanzaban por las calles del reino, la gente se arremolinaba para saludarlos y agradecerles por su valentía. Sin embargo, Liem sabía que su trabajo no había terminado. El reino estaba en ruinas y había mucho por hacer para reconstruirlo y restaurar la paz. Junto a sus compañeros caballeros, se dedicó a la tarea de reconstrucción, trabajando incansablemente para levantar los edificios derrumbados, restablecer las instituciones y devolver la prosperidad al reino. Pero no todo sería fácil. Surgieron desafíos inesperados en el proceso de reconstrucción. Hubo escasez de recursos, conflictos internos y resistencia de aquellos que se aferraban a los viejos tiempos de opresión. Sin embargo, Liem y los caballeros no se rindieron. Su determinación y espíritu de unidad prevalecieron. Junto con los líderes del pueblo, Liem estableció un nuevo sistema de gobierno basado en la justicia y la equidad. Las leyes se reformaron para proteger los derechos de todos los ciudadanos y se implementaron programas para promover la educación y la igualdad de oportunidades. El reino comenzó a florecer nuevamente, alimentado por la esperanza y el trabajo arduo de todos. En medio de la reconstrucción, Liem también se encontró con el amor. Conoció a una mujer valiente y compasiva que compartía su visión de un reino justo y próspero. Juntos, forjaron una conexión profunda y se convirtieron en socios en la construcción de un futuro mejor. Finalmente, el día de la coronación llegó. Liem fue proclamado como el nuevo rey del reino. Un líder elegido por su valentía y compromiso con el bienestar del pueblo. Su coronación fue una celebración de la renovación y la esperanza, marcando el comienzo de una nueva era para el reino. En su discurso de coronación, Liem recordó a todos los desafíos que habían enfrentado juntos y agradeció a su pueblo por su apoyo y confianza. Prometió gobernar con sabiduría y compasión, trabajando incansablemente para garantizar la justicia y la igualdad para todos. El capítulo final marca el triunfo de la valentía sobre la opresión, la renovación sobre la destrucción y la esperanza sobre el desespero. El reino se levantó de las cenizas y floreció una vez más bajo el liderazgo de Liem. Mientras el reino celebraba la coronación de Liem como nuevo rey, oscuros poderes se alzaban en las sombras, urdiendo un complot para derrocar al nuevo líder y sumir al reino en el caos una vez más. Un antiguo enemigo, el mago oscuro conocido como Morgat, había estado observando en silencio el ascenso de Liem y su influencia sobre el pueblo. Envidioso de su éxito y temeroso de perder su propio poder, Morgat tramó un plan malévolo para acabar con el nuevo rey y tomar el control del reino. Con sus seguidores leales y poderes mágicos oscuros, Morgat atacó el castillo real en la oscuridad de la noche. Los caballeros y el rey Liem se encontraron inmersos en una batalla desesperada por proteger el reino y su nuevo líder. Las espadas chocaban, los hechizos se lanzaban y el destino del reino pendía de un hilo. Liem demostró una vez más su coraje y liderazgo. Luchó valientemente contra Morgat, enfrentándolo en un duelo de voluntades y poderes. La magia de Morgat era oscura y destructiva, pero Liem se aferró a su convicción de que el amor y la justicia eran la verdadera fuerza que podía derrotar a la oscuridad. Con cada golpe, cada hechizo lanzado, Liem se acercaba más a la victoria. La lucha era intensa y los caballeros luchaban al lado de su rey, sacrificándose para protegerlo. El pueblo observaba con miedo y esperanza, rezando por la victoria de su amado líder. Finalmente, en un último acto de valentía y sacrificio, Liem logró derrotar a Morgat. Su magia oscura se disipó y el malvado mago cayó al suelo, derrotado y despojado de su poder. El reino se llenó de un silencio pesado mientras todos procesaban lo sucedido. Liem se levantó, herido pero victorioso, y se dirigió al pueblo reunido. Les habló de la importancia de permanecer unidos, de luchar contra la oscuridad con amor y compasión. Prometió reconstruir el reino una vez más, esta vez más fuerte y resistente a las fuerzas del mal. El reino celebró la derrota de Morgat y la supervivencia de su amado rey. Las campanas de las iglesias resonaron, los fuegos artificiales iluminaron el cielo y la alegría llenó cada rincón del reino. Liem se convirtió en una leyenda viviente, un rey amado y respetado por su valentía y sabiduría. Con el tiempo, el reino se recuperó y floreció bajo el liderazgo de Liem y los caballeros. La justicia y la igualdad prevalecieron, y el pueblo vivió en paz y prosperidad. La historia de Liem y los caballeros se convirtió en un cuento que se transmitía de generación en generación, recordando a todos la importancia del valor, la unidad y la lucha por la justicia. El reino se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo de superación, inspirando a otros reinos a seguir su ejemplo. Liem gobernó con sabiduría y compasión durante muchos años, estableciendo políticas justas y garantizando que el reino prosperara en todos los aspectos. Se casó con su amada compañera y juntos criaron una nueva generación de líderes, inculcándoles los valores de honor y servicio al pueblo. Con el tiempo, Liem se convirtió en una figura legendaria, recordado como el rey valiente que trajo la paz y la prosperidad al reino. Estatuas fueron erigidas en su honor y su nombre se pronunciaba con respeto y admiración. Pero incluso los más grandes héroes tienen su momento final. Liem, en sus últimos días, se retiró del trono, dejando al legado en manos de su hijo, quien continuaría con la labor de gobernar con justicia y sabiduría. El reino floreció durante generaciones y la historia de Liem y los caballeros se convirtió en un símbolo perdurable de la capacidad del valor y la determinación para superar cualquier desafío. El reino se mantuvo unido y fuerte y el recuerdo de Liem y su legado perduró a través del tiempo. Y así, la historia llega a su fin, pero su impacto perdura. La historia de Liem y los caballeros nos enseña que la valentía y la bondad pueden transformar el mundo, que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza y oportunidad para el cambio. El reino vivió en paz y armonía, recordando siempre las hazañas de aquellos valientes caballeros que lucharon por la justicia. Y así, su historia se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que en cada uno de nosotros yace el potencial para ser un héroe y cambiar el curso de la historia. Y así concluye la historia de Liem y los caballeros, una epopeya de valentía, amistad y sacrificio. Que su legado perdure y nos inspire a luchar por lo que es correcto, a creer en nosotros mismos y a construir un mundo mejor para las generaciones venideras. Gracias. 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 Gracias.